El Gobierno Nacional avanza en la ejecución del Plan de Vacunación contra el COVID-19, liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social. En el marco del plan se vacunarán los docentes, directivos docentes y personal administrativo de los establecimientos de educación inicial, preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media de todo el país en la primera fase en su tercera etapa. Por esto, el Ministerio de Educación Nacional adelanta la recolección de información detallada del personal que labora en los establecimientos educativos privados a través del aplicativo dispuesto en la página web www.mineducacion.gov.co en el micrositio Plan de Vacunación contra el COVID-19. Allí se podrán descargar los archivos y respectivos instructivos con el fin de realizar el proceso de recolección de la información, que posteriormente deberá ser cargada en el vínculo hasta el 5 de marzo de 2021. De esta manera, el gobierno del presidente Iván Duque reitera su compromiso con la salud de toda la comunidad educativa, haciendo posible la priorización del sector en el Plan Nacional de Vacunación.